¡Vieron, no vienen! ¡Vieron, no vienen! Bueno, manejero, ¿cómo andan? Acá arrancamos el viaje. Son las 7 de la mañana. Cuidado el equipo, tratado. ¿Cuál es el destino? Nos vamos a ir al Faragrandí por segunda vez a volver a intentar por los tibus a buscar un cazón a tiro de caña e intentar meternos con el caña a fotear. Así que nada, acompáñenos a este video. Las ganas de ir a pecar. ¡No tenía! Pero bueno, perdón. Menos cuando saque algo nos vamos a ver sonriendo. Vamos para decir el equipo de atrás. Saludos para... Saludos para aquí. Hola, acá estamos en la gel. ¿Dónde sale el pibito? ¿Tome este? ¿La gel es donde? Claro, los pepillajes. Así que... No fue un poco. ¿Cos fueron al dientro? No. ¿Caya? ¿Todo con la gente? ¿Como entero? No. ¿La arena? Vamos a sacarle un poco de aire. Vamos a sacarle un poco de aire. Vamos a sacarle un poco de aire. Bueno, acá vamos a sacarle un poco de aire. Más o menos 17 libras, 20. No importa que cubiertas tengas. Autos, chicos, 4x2, 4x4. Sacale aire, si no te vas a encajar. Bueno, acá vamos acá un poquito de entrada. ¿Cuántas están buscando leña? Allá donde vamos a ir. Ahora en un momentito. Acá estamos. Vamos agarrar un poquito de leña. Ya subimos un poco acá. Estamos llegando a la reserva del Faro Querandi. Así que nada. A partir del Faro vamos a hacer un aproximado de 5 kilómetros. Mirando hacia el mar, a la derecha. Ya vemos que cambió bastante el mar. Cambió mucho el viento. Es sudor este. ¿Como sabes que es mi? Nada, se nubló. Llegamos a la reserva y se nubló. Otras olas, pero porque la profundidad del mar es distinta. Y nada, vamos a disfrutar de esta pesquita. Ya tengo un hambre. Tengo una picadita para arrancar. Mientras hacemos unos pollitos a la parrilla. Sí, pollitos, hay chori. Creo que perdimos un par de cosas en el camino. Está bastante bien, eh. Bastante bien la autopista arenera de acá del Faro. Estamos solidificados. Bueno, ahora lo vamos a estar mostrando cuando lleguemos ahí al Faro. Vamos a traveseros bien. Ya nos vemos de vuelta en el acampamento. Y ahora acá se confiaron. Vamos a bajar la madera. La madera que nos colocó acá el señor Bryan. ¿La coloquen? No sé qué arruinó. No se arruinó, mirá. No se arruinó, mirá. Estamos a cinco kilómetros, como dijimos, del Faro. No sé si se aprecia allá, ¿no? El Faro. Estamos a cinco kilómetros a la derecha. Mirá el mar 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 a la derecha. Las condiciones del mar nos sorprendieron bastante. Vamos a estar jodeando con el kayak. Una lichita. Nos vemos cómo la encarnamos, cómo preparamos todo el equipo. Y esperemos que no nos volcamos. Vamos a tirar más o menos 300, 400 metros al fondo. Esperaremos el plomo. Y esperaremos a que pique el verdadero tiburoncín. Vamos. Vamos. A partir de este momento, llevarás el nombre de tiburoncín. ¡Tiburoncín! ¡Uh-haha! Bienvenido, hermano tiburoncín. ¡Tiburoncín! ¡Uh-haha! Suficiente con el tiburoncín. ¡Tiburoncín! Va a salir, va a salir. Vamos a trabajar, vámosle. Vamos a entrar a fondear para el tibu. Siempre con chaleco. Antiguala. Siempre con chaleco. Otra más acá. Sí. Tenemos cabeza. De lisa. Cola de madrug para que vaya tirando grasa. Me enganché con un... ¿No me lo llamo esto? Dago un polo para que por lado pueda pincharme. Acá me fundé con uno de más o menos 400 gramos. Ahí tenemos el equipito de pesca. Y bueno, puedo meterlo un poquito. Tirante de acá, viste. Que no se haga embrollo. Porque si no cuando se haga embrollo me voy a tirar. Vas freando de acá. El trabajo está aflojando esto. Esto va ahí. Lo voy a dejar así. Ah, para allá. Claro. Lo voy a llevando. A los humoteles en el dedo acá. Para que no se haga galleta. Y vos, uno que cuando más o menos ven, me levantan la cosa o me chiflan. A ver. A ver. Bueno, vamos. Salimos. Está todo chulo. ¿Va bien? Hay que ser cagado. Está todo chulo. Vamos. Vamos. Tienes bolsillo. Tienes bolsillos? Un tiburón, me da una taza Bueno manija, encantamos El muchacho se está metiendo Hacemos un montón de kilómetros, espero que por lo menos cumplan el objetivo de pasarla sola, llegar hasta el fondo tirar, que pueda tener la experiencia es la primera vez que lo está haciendo le vemos el calla el chaleco de repente corremos está llorando la línea la gaza lo está llorando para que no se ríe cerremos el campamento no había algo que me subió ¿dónde es que vi la sola? la más grande la de atrás es la más grande si, si ahí está ahí está ahí está ahí está y 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 si nos quedamos un rato ahí si evaluamos si nos volvemos o hacemos el aguante en la camioneta y mañana será otro día pero por lo menos queremos tener un poquito de señal y no se las cañas ni se los pueden mantener el agua porque si no me voy me quedo en la camioneta mirando las cañas pero ni eso y 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